¿Cómo interactúan producciones audiovisuales con materiales de tipo multimedia? Sé además que en algunos casos son muy productivos para el ejercicio de la docencia, en algunos niveles educativos, no sé si esto es homogéneo en todos los niveles educativos, etc. Pero sí sé que lo son, me consta, en algunos casos. Me parece que es una exploración que el Estado argentino viene haciendo, no sé si seguirá haciéndola, pero la viene haciendo. En esto, digamos, como es un ecosistema absolutamente nuevo y en proceso de gestación, ni siquiera terminado, no hay recetas. O sea, nadie tiene la verdad en esto. O sea, yo escucho gurús, me divierten, me divierten en el sentido, digo, están mandando fruta en muchos casos porque nadie sabe dónde termina esta historia y nadie sabe cuáles son las necesidades comunicacionales y de aprendizaje que se van reformulando y cómo se van reformulando. Por eso digo que es una exploración y me parece sumamente útil que el Estado haga esa exploración. O sea, es una inversión educativa, es una inversión en conocimiento, es una inversión en capacidades, es una inversión en recursos que el Estado hace. Y diría que ahí no hay esfuerzo dilapidado, es diferente a, qué sé yo, programas del tipo fútbol para todos que podemos jugar con otra vara. En este ámbito me parece que toda esa exploración es bienvenida y que además como los sujetos somos tan distintos, digamos, y hay una diferenciación creciente porque la sociedad tiende a una diferenciación creciente, esos esfuerzos son aprovechables en la medida en que haya una política que apueste a ella y que la quiera articular. Ahora, tampoco con esto quiero bendecir o pontificar acerca de la política que el Estado ejecutó hasta ahora, pero me parece que tenía esa curiosidad y ojalá la siga teniendo.